Cual siervo sediento corre en busca de agua así te busca mi alma cada día Señor Cual tierra reseca bien espera de lluvia así anhela mi alma tu gracias Señor Tengo sed de ti mi Dios Necesito de tu gracia oh Señor Quiero florecer en buenas horas para ti Bendecirte día y noche oh Dios de mi salvación Llevar tu nombre grabado en mi corazón Y poder cantar que tu gracias Señor Vale más que la vida Como todo renace cuando cae la lluvia En la tierra bendita con el agua del cielo Así florece mi alma con tu gracias Señor Ganar el mundo es nada si te pierdo a ti Señor Eres el tesoro escondido en el campo mi Dios La perla preciosa en manos del vendedor Tu gracias Señor Tu gracias Señor vale más que la vida Te bendeciré día y noche oh Señor Te bendeciré día y noche oh Señor Que tu gracias Señor vale más que la vida Y podré cantar que tu gracias Señor Vale más que la vida Te bendeciré día y noche oh Señor 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 Te bendeciré día y noche oh Señor